El Evangelio de hoy, Juan 20, 24, 29, cuando Santo Tomás mete el dedo en las llagas de Jesús, tiene muchos detalles, como por ejemplo que los discípulos le decían hemos visto al Señor y Santo Tomás no se lo creía. Tenemos que ser dóciles y no incrédulos ante las personas que nos quieren y que nos quieren transmitir la fe. Y luego que Jesús un día se aparece y a los ocho días vuelve, es decir, a la semana siguiente. Nosotros también nos reunimos en torno a Jesús una vez a la semana en la Eucaristía. Meditar también la importancia de esta reunión. Y luego, tercero, cuando Tomás dice, si no meto mi dedo en sus llagas no creo. Ahí Jesús no estaba, pero en cambio cuando se aparece otra vez le dice, es él quien toma la iniciativa y le dice a Santo Tomás, ven y mete tu dedo en mis llagas y tal. Porque aunque nos parezca que Jesús no está, siempre nos escuche, siempre está con nosotros. Y luego dice, bienaventurados los que creen sin haber visto. Es decir, nosotros que no estuvimos en época de Jesús y en cambio creemos. Somos unos bienaventurados y unos dichosos por creer sin haber visto. Dios te bendiga.